Hola a todos, espero que estén muy bien viviendo, muy bien el tercer día de cuarentena, compartiendo con su familia y sobre todo con sus esposas. Pensé que iba a ser muy complicado, pero no, nunca pensé que el matrimonio podría ser tan lindo, agradable, hermoso, y que podríamos compartir tantas cosas juntos, es una delicia, todo lo hacemos juntos, todo, todo, todo y todo, muy apretadito. Claro, también buscamos pequeños momentos de soledad, pero porque es sano, porque es sano para la pareja. Y eso sí, hemos seguido las consignas de limpieza en el apartamento al pie de la letra para no enfermarnos. Aprendemos también nuevos talentos, por supuesto, juntos hay cosas que descubrí que sabía hacer, muy bien, y la verdad, la verdad no tenía idea. Pero lo que más me gusta es darle gusto a mi pareja, porque es la mejor manera de atravesar ese encierro juntos, estar atrasado.